El estafador de Oscar Vega ahora manda a otro estafador más porque le faltan bolas para seguir escribiendo Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro Y bueno, bien dicen que tomen las cosas de quien vienen Vean lo que dice este ser de estafador, no olviden los comentarios de Oscar Está enamorado de este man, veo que tiene una obsesión con Oscar, tiene hasta sueños húmedos con él Dice que le retó un zoom y él es el que no quiere entrar a los zoom Pero se enamoró Oscar, solo usted hace videos de él y le dicen que haga zoom para frentear Y no suele con ahí borrar los comentarios, bueno, más que borrar los comentarios He hecho videos publicando los comentarios que tiene Donde se ve que este ser de estafador no quiere confrontar a las víctimas de sus estafas anteriores Y bueno, porque digo que tomen las cosas de quien vienen Pues si le damos click a su nombre, Juan Pablo Jiménez Suárez Nos lleva a este canal de YouTube, que por cierto es la de Delta Capital Que al parecer todo está vinculado con este estafador Pero al fin de cuentas, bueno, también claramente se ve que ha eliminado estos videos Este es el de estafador 43 videos son los que dicen 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 12 videos Ha borrado 31 videos, ¿por qué? Porque son estafas Y de los pocos que ha olvidado eliminar, pues es este de Mediashain Artistas NFTs, 2023, Latam, Mediashain Que bueno, si no saben que es Mediashain, les voy a dejar un enlace en la descripción El primer video que hice ellos fue el 8 de diciembre de 2022 Que es Mediacoin o Mediashain, que a fin de cuentas es lo mismo Pero dejó de pagar para el 6 de abril O sea, en 4 meses Así que pues, si este muerto de hambre eso se la vive Seguramente pues ahora está bebiendo de los jugos de Oscar Vega Es un tomotón más de sus basuras, del montón Que a fin de cuentas, quien reclama de que no entró a sus videos, sus zooms de Oscar Vega Pues no han sido más que Oscar Vega, su esposa y este cerdo estafador Así que, sí, pues el cerdo estafador de Oscar Vega ha dejado de escribir en mis videos Ya se acobardó, ya le faltaron bolas Porque, si no me recuerdo, el último que mostré fue sus oficinas que estaban vacías Y aparte de ello, hice mención o demostré Que no tiene ningún tipo de alianza comercial Con algún broker que él había puesto Pues evidentemente todo está cimentado en mentiras Así que, ¿qué hace? Pues manda a otro de sus novios Y no ven que en un futuro mande a otro porque ya le faltan bolas para escribir Ya no tiene nada más que hacer Y pues, lo hace simplemente por el miedo Que yo le he dicho que cuando quiera demuestre las evidencias de la actividad económica Cuando quiera hacemos un zoom, pero que está abierto a la gente A sus víctimas Y siempre tiene la misma justificación de que yo era un tomotón más Y cosas por el estilo Pero bueno, quien quiera ver todos esos videos Les dejo los enlaces en la descripción Y cuidado con este cerdo estafador Juan Pablo Jiménez Suárez Otra basura más cortado con la misma tijera Y bueno, no me queda más que agradecerles Por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba Y sobre todo por compartir Como siempre les pregunto ¿Qué van a hacer hoy? Pues mejor es su futuro Y bueno, no me queda más cortado con la misma tijera Y bueno, no me queda más cortado con la misma tijera